¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos 29 y 29.1, televisión abierta, 43 en Claro TV, 73 en TV Cable y en el mundo entero nos pueden ver por Facebook. En Facebook estamos como Telesucesos Quito, ahí en Facebook Live nos ven en tiempo real. Tenemos la presencia el día de hoy de Yara Rueda, ella es parte de lo que es la Universidad San Francisco de Quito y nos va a contar sobre una campaña que se llama ¿Qué asquito? Así refiriéndose a Quito, aquí en Quito TV el espacio de la ciudad. A limpiar la carita de Dios, ese es el lema. ¿Cómo está Yara? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto por estar aquí, la verdad. ¿Usted es estudiante de la Universidad San Francisco de Quito? Sí, estoy ya en mi tercer año. ¿En su tercer año en qué carrera? Comunicación organizacional y relaciones públicas. Ya, comunicación organizacional y relaciones públicas. ¿Y ustedes como parte de la carrera han desarrollado esta campaña? Claro que sí. Después de hacer un estudio y una investigación, nos dimos cuenta que Quito presenta un problema muy fuerte de basura. Vimos a la gente también que hay algunas personas que no les importa mucho la limpieza de la ciudad, hay algunas que sí. Y realizamos varias encuestas, hicimos varias entrevistas, nos fuimos al EMOV, nos fuimos a Maceo, a todos estos lugares. Y nos dimos cuenta que esto no es un problema que solo le atañe a los organismos que son parte de la parte pública, sino que también a nosotros como ciudadanos. Claro, no ha habido una educación de nosotros como ciudadanos. Claro. Primero en ir hacia la tendencia que es el separar los desechos. Claro. La otra, nosotros en los contenedores de basura botamos todo. O sea, botamos desde una pelusa hasta los muebles de la sala cuando no nos sirve. Indudablemente todo eso ha afectado, sumado a que Maceo estuvo descuidado durante algún tiempo. Claro. Y perdió la capacidad operativa porque dejaron de funcionar muchos de sus recolectores, la gente no tenía en qué recolectar, prácticamente caímos en una emergencia sanitaria. No se la declaró, pero estamos así y estamos todavía así porque vemos todavía muchos sectores de la ciudad y los valles que están llenos de basura. Llenos de basura. O sea, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho porque nosotros en base a esto fuimos a muchos parques y a muchas zonas emblemáticas de la ciudad y nos dimos cuenta que todos estos lugares entre semana presentan una visión muy diferente a como nosotros los vemos los fines de semana. Hay parques a los que uno puede ir de lunes a jueves y están completamente limpios, nítidos, pero los fines de semana con todas las actividades que realizan las familias, las personas, el entretenimiento, los juegos, la basura se desborda. Y obviamente la gente, no hay, digamos así, esta cultura de guardar la basura, si es que, no sé, no hay un tacho, vemos que ya está la basura desbordándose, sino que tiramos ahí. Seguimos poniendo ahí. Claro, por ejemplo, te cuento, nosotros cuando le hicimos la entrevista a una persona del EMOP, estábamos caminando en un parque y una niña pasó al frente mío y el basurero estaba aquí y ella tenía pepas en la mano y lanzó las pepas al piso y el basurero estaba al lado de ella. Eso a mí me sorprendió mucho porque me di cuenta que por más que igual las entidades públicas lo hagan, si nosotros como ciudadanos no nos comprometemos con lo que está pasando con Quito, no llegamos a ningún lado. Y muy preocupante que se den los niños porque los niños se están formando y si no se están formando significa que nosotros como padres o los maestros no estamos aportando para que ese niño se forme. El niño seguramente lo hace porque vio también al adulto, vio al papá, vio al familiar, vio al docente hacer lo mismo. Claro, son conductas repetitivas. Cabe recalcar que en la psicología muchas de las conductas que nosotros tenemos son conductas repetivas de nuestros progenitores. Entonces los niños obviamente por medio de la repetición aprenden lo que los padres hacen. Por eso también nosotros queremos enfocarnos en los niños y jóvenes. Porque obviamente hay muchos adultos a los que por más que no les diga Quito tiene estos problemas, hay problemas de basura, las enfermedades se pueden multiplicar, esto nos afecta a nosotros. Realmente ya hay muchas personas a las que no les importa. Pero si cambiamos la perspectiva desde los niños y jóvenes vamos a lograr un gran cambio, o sea, impactar positivamente a las nuevas generaciones. Y es lo que nosotros queremos lograr. Por eso la campaña es ¡Qué asquito! La cuestión es que nosotros queremos crear una campaña no la típica de reduce, reusa, reutilice y recicla. Sino que nosotros como quiteños digamos ¡Esta es mi ciudad! Yo quiero preocuparme por mi ciudad, por la imagen, por cómo afecta eso en mí. No solo porque sea una ciudad y ¡Ay sí! Y los espacios públicos y eso a mí no me corresponde. Sino que digamos ¡Es mío! O sea, es mío, lo tengo que cuidar. Porque no solo afecta eso, sino también salud, aseo, imagen. De hecho hemos escuchado muchos turistas diciendo, no solo extranjeros, sino también locales. Como ¡Qué sucio! ¿Qué es? ¿Por qué la gente no se preocupa por estas zonas? Y muchas de las zonas que son más afectadas son las más emblemáticas de la ciudad. Complicado. Parte de esta campaña indudablemente es al asistir a los medios de comunicación como lo están haciendo en esta ocasión. ¿Qué más se está haciendo? ¿Cómo llegar a la gente? Están recorriendo barrios, están recorriendo diversos sitios, están dejando folletos, seguramente tendrán una fanpage. ¿Qué tanto están haciendo para que esta campaña se divulgue? A mí me parece muy buena la iniciativa, pero esta tiene que divulgarse a nivel general. Claro, mira, te comento. Como es un proyecto dentro de la universidad, nosotros nos hemos enfocado netamente en algunos sectores de Quito, que es norte y centro. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es primero ir cambiando algunas zonas más representativas, que la gente note qué es lo que sucede. Y obviamente ir un poco más ampliando para dirigirnos a zonas como el sur del Valle, porque nosotros somos estudiantes y aún no tenemos tanto ni la capacidad ni los recursos para llegar tan lejos. Pero obviamente con lo que nosotros tenemos lo estamos, digamos así, aumentando. Entonces, nosotros tenemos, si ustedes quieren, tenemos la página en Facebook, que es Qué Asquito. Nuestra página en Instagram, igual es Qué Asquito. Y nuestra página en Twitter. Entonces, si ustedes quieren comentar, quieren dejarnos alguna duda, quieren enviar los mensajes, quieren mandarnos fotos de lo que sucede en Quito, pueden hacerlo. Bueno, de igual forma, también queremos invitarles. El primero de abril estaremos haciendo una actividad dedicada para niños, jóvenes, adultos también. ¿Cuándo? ¿El 1 de abril? El primero de abril, domingo, primero de abril. El 1 de abril, domingo de Pascua. Claro. ¿Ya? Para iniciar bien el mes. Ya. Entonces, vamos a hacer un montón de actividades que tienen que ver con esta cuestión de concientizar y cambiar esta perspectiva de que nosotros somos quiteños y como quiteños tenemos que limpiar la carita de Dios porque es nuestro. Correcto. Hay que invitar también a las instituciones públicas y privadas porque a estas campañas hay que ver cómo se las apadrina. La intención es que se sumen instituciones que pueden tener los recursos, la movilidad, la logística necesaria para en lo posible poder llegar a nivel de toda la ciudad. ¿Qué importante sería que el municipio desarrolle campañas en este sentido? Últimamente Maceo, con la nueva administración, ya están haciendo a través de boletines de prensa, a través de cuñas publicitarias, campañas para ayudar a no ensuciar mientras pasa esta emergencia. Entonces, yo todavía recuerdo, había campañas hace años del municipio en el que decía con Don Evaristo, hey mi chulla, no hagas pis en la calle. Sí. Y todavía se nos queda grabado eso. Claro. Y cuando nos da ganas de hacer pis en la calle todavía lo vemos a Don Evaristo que está al lado nuestro. Reclamándonos. Y no lo hacemos. Es decir, estas campañas tienen que ser fuertes para que entren en nuestra cabeza y nos permitan precisamente cambiar ese chip. Claro. Que lo tenemos dañado, ¿no? Que es el de votar lo que nos da la gana en la hora que nos da la gana y en dónde nos da la gana. Entonces, es lo que nosotros queremos cambiar. Somos quiteños, podemos hacer la diferencia. Esta ciudad es nuestra. Podemos cambiar no solo la imagen que tenemos como quiteños, porque obviamente uno ve a las personas tirando basura en la calle y dicen, qué sucio, qué falta de cultura. Entonces, eso también se puede cambiar. Cabe recalcar que esta actividad la vamos a realizar en el Parque La Carolina de 10 a 2 de la tarde. El 1 de abril. En el Parque La Carolina. ¿En qué parte de La Carolina? ¿En la Cruz del Papa? Claro, en la Cruz del Papa. Ahí no hay a dónde perderse. No hay en dónde perderse. Están invitados todos, ¿no es cierto? Todos están completamente invitados. Si quieren venir, pasar un buen rato con sus hijos, quieren traer a sus hijos, jóvenes, adultos, los que quieran participar. La cuestión es que esto es una cuestión que es momento de tomarla como nuestra. Porque por más que haya problemas con el demasiado, con la mob, si nosotros como ciudadanos no nos empoderamos de eso, no vamos a ir a ningún lado. Ayudémosle a esas instituciones, ¿no? Y ayudémosle a Quito sobre todo. Y ahora queremos agradecerle por haber estado aquí. Felicitaciones. Gracias. La fanpage es así mismo, ¿no? Qué asquito. Qué asquito. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram. Pueden mandarnos sus comentarios. Únanse, denle like, compartan. Cada cierto tiempo estamos compartiendo muchas cosas que tienen que ver con la basura, el aseo, la salud, que les puede interesar mucho a ustedes. Y como dijimos, si hay instituciones públicas o privadas que quieran apadrinar esto, entren a la fanpage, contáctense con ellos, díganle, yo puedo ayudar de esta manera, ¿no? Hagámoslo para que esta campaña ojalá se replique a nivel de todo el distrito metropolitano. Y ahora, muy gentil por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. A la orden. Gracias. Amigos, Yara Rueda, ella es estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, de la carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Esta campaña se llama ¿Qué asquito? Y es precisamente por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en la capital. A limpiar la carita de Dios. La limpieza es tarea de todos. Es responsabilidad de todos y hacia allá tenemos que ir. Amigos, hasta la próxima. Pasen bien. Felicidades.